La casa de los famosos cuatro, Lupillo Rivera y todos los personajes de Tierra impresionan con lo que dicen de Maripilli, la van a dejar ganar la suite una y otra vez con tal de que no vaya a la habitación de la Tierra. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la casa de los famosos, cada semana, se hace una fiesta. Por esa ocasión, todos los concursantes estaban platicando diferentes cosas, pero de un momento a otro llegó el tema de Maripilli a la mesa, en donde la bronca les preguntó que qué sentía el equipo Tierra de que ya no estuviera Maripilli con ellos al menos por una semana gracias a que es la líder. A lo que rápidamente Lupillo comentó que se la están pasando tan bien que incluso han pensado en la habitación dejar ganar a Maripilli todas las semanas el líder precisamente para que se quede encerrada en la suite todo el día. Por este motivo, los presentes comenzaron a reír. No obstante, Ariadna dijo que tampoco era la mejor idea, porque de esta manera Maripilli tendría inmunidad y por consiguiente no la podrían nominar, pero Lupillo dejó en claro que es mejor que tenga inmunidad a estarla soportando siempre. Para finalizar, mencionaron que ahora Maripilli simplemente entra a la habitación cada vez que ve que los Tierra van a hacer alguna estrategia. Ya no es que quiera entrar a maquillarse, peinarse o cosas así, es simplemente que ve que están ocupados planeando algo y en ese momento entra a interrumpir. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.